y bueno por aquí tenemos un choque esta mañana aquí tenemos un choque sobre la carretera a la estación es una luminaria derribada y tenemos por acá vehículo, vamos a ver ahí está donde topó topó muy fuerte y se fue aquí sin control es un vehículo negro, parece que es un Honda vamos a ver ahorita más de cerca aquí está donde se fue se fue quebrándose todo quebrándose, quebrándose mira ahí está la lupa aquí queda y aquí se regresa vean nada más el trancazo justo en la mera mitad en la mera mitad del frente el golpe muy fuerte que recibe este carrito todavía está humeando es un Toyota es un Toyota con un fuerte golpe en frente aquí ya están elementos de la policía vial en el lugar entendiendo la situación un Toyota muy dañado esto va a salir caro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.